no hay fruto que no nazca a través de un árbol no hay cristiano que no nazca en cristo y se mantenga vivo en cristo hoy nos dice jesús que él es la vid verdadera si queremos de verdad tener esa fuerza esa vida tener esa riqueza dentro de nosotros tenemos que mantenernos unidos a la vid cómo va tu vida de gracia esa vida de gracia que es la que nos asegura hasta donde humanamente podemos sentirlo y saberlo nos asegura que estamos cerca de cristo y que cristo vive en nosotros si descuidas tu vida de gracia sin duda ese fruto de tu vida no va a ser el mismo se va a ir secando como una pasa pero si luchas todos los días por mantener tu vida de gracia si luchas cada vez que te caes cada vez que cometes un pecado para volver a injertarte en esa vid dios te va a dar todo lo que necesites para que tu vida brille para que tu vida esté llena de frutos dulces para ti y para los demás hoy te invito a que si estás alejado de dios vayas al sacramento de la confesión y recibas esa gracia que si hace más de un mes que te confesaste vayas y recibas esa gracia porque dios quiere alimentarnos de esa savia viva que es su gracia y tu corazón y mi corazón siempre lo necesita soy el paradolfo recen por mí yo rezo por ustedes bendiciones ajá y y y y y y y Gracias por ver el video.